En cuanto a la polémica, solo una cosa, Dios bendiga a quien no nos haga perder el tiempo. Comisiones Obreras y UGT, junto con las patronales del sector y el Instituto de Calidad Turística, estamos centrados en garantizar que la vuelta a la actividad sea en condiciones de seguridad para la salud pública, tanto para los trabajadores como para los clientes, y que además eso sea un sello de calidad que nos distinga, como industria principal, de carácter internacional. El sector turístico español sigue siendo un tractor y va a seguir siendo un tractor de la economía española. Más del 14% del PIB y más del 14% del empleo. Es el sector que más equilibra la balanza comercial y que más exporta en cuanto a bienes y servicios. Pero no hay que ocultar que existe una cara B, una cara B de precariedad, una cara B incluso de explotación laboral. Y una cara B por la dependencia de la financiación de los fondos de capital riesgo, de las propiedades de los hoteles y la dependencia de los turoperadores extranjeros de la parte comercial. Demasiada dependencia del sol y playa estacional. Y por lo tanto ahora mismo tenemos una oportunidad de cambiar. Que esta crisis nos sirva como una especie de parada biológica. Y en el proceso de reconstrucción que el país va a necesitar, pensemos en un turismo de mayor valor añadido, de mayor calidad, de mayor estabilidad en el empleo y de mayor estabilidad también para las empresas.